La casa Asuma, ubicada en Sumiyoshi, Osaka, Japón, fue uno de los proyectos icónicos del reconocido arquitecto Tadao Ando entre los años de 1975 y 1976. Es una vivienda unifamiliar construida en un área total de 65 metros cuadrados, con un estilo contemporáneo japonés y una volumetría robusta y pesada que rompe con el exterior. Es una caja de hormigón con una puerta que sugiere el uso de esta caja y resulta ser el único indicador de que hay vida en el interior. Su forma y sus paredes sobrias permiten aislarte casi completamente del exterior. En la primera planta ubicamos la sala y el único baño del proyecto, además de la cocina, separados por el patio externo y la escalera que conduce hacia la planta superior. Nuestro recorrido inicia con la sala, 20 metros cuadrados, espacio sobrio y sin mucho contacto con el exterior, con la finalidad de que los usuarios puedan socializar. La calidad del espacio cambia gradualmente en la oscuridad a la iluminación y de la pesadez a la luminosidad. El patio actúa como eje de vida cotidiana de la casa, donde un contacto más directo con la naturaleza y este estratégicamente proporciona la iluminación y una eficiente ventilación a los ambientes. Más allá, en 17 metros cuadrados aproximadamente, encontramos la cocina y el baño, equipados para facilitar las actividades fisiológicas, que se puede ver que también son lugares puros, limpios, silenciosos, pues esta es la intención del arquitecto. Su pensamiento sobre la arquitectura se basa en la construcción con formas geométricas, simples y el uso de la luz, los materiales en su forma pura, los cuales unidos crean espacios trascendentes. Su arquitectura no distrae a la hora de meditación, sino contribuye a la introspección para descubrir de la manera en la que cada uno se mira a sí mismo. La orientación de la vivienda hace que el ambiente sea fresco y agradable durante el verano, pero en el invierno se genera una sensación de frío. Recibe luz durante las mañanas, por este y las últimas horas, viene desde el oeste. Triste y de una HAMPA. Gracias por ver el video En la planta superior, los dos dormitorios se encaran y se conectan por un puente La distribución se caracteriza por una clara separación entre las instancias comunes y las privadas Resulta siendo una composición simple pero rica a pesar del espacio reducido Las habitaciones que ocupan todo el segundo nivel son espacios con una pared de vidrio y de mayor privacidad Donde la luz invade durante la mayor parte del día También encontramos aperturas en la parte superior Las que permiten una correcta ventilación en el espacio El suelo recubierto con madera que permite la conducción de energía térmica El hecho que hace tan particular este patio es que no hay forma de cruzar ambos lados de la casa Sin pasar por el exterior, sin ponerse en contacto con la naturaleza Y existen dos opciones divididas acerca de este tipo de circulación Pues el clima frío de Osaka puede no ser tan agradable para los usuarios Tadao trata de mostrar como una fortaleza impenetrable Y al mismo tiempo encontrarse con un entorno urbano La naturaleza puede interpretarse como una declaración de la impaciencia de Ando Con la superficial mente de Osaka Su arquitectura actúa como una arquitectura crítica superlativa Es importante el papel que cumple el hormigón y su seriedad en las paredes Pues el arquitecto quiso que actuaran como pantallas en las que proyectamos nuestra conciencia Ando introduce la ecuación El descubrimiento de las paredes igual al descubrimiento de la naturaleza en el interior La materia tiene un efecto psicológico en el observador La incorporación de la naturaleza dentro de las construcciones Para dejar fuera el caos de la ciudad Y crear un espacio de meditación, serenidad y espiritualidad Por eso se dice que los edificios de Tadao Ando Son la máxima expresión del sentido de la belleza en Japón Crea un espacio de vida altamente autosuficiente Para que los usuarios de esta casa puedan vivir garantizando toda la privacidad del usuario Crea un espacio residencial que permite el desarrollo interior de las personas Y el encuentro consigo mismas dentro de la vivienda Clara expresión de Tadao Ando Que dice que las casas son el elemento principal para cambiar la sociedad ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video